...felices como nuestro súbdito más infeliz. Jazmín busca que Dalia le responda. Si viera lo que vio, Yaya se le rompería toda su alma. También querría que estuviera a salvo. Y Aseada, prepararé el baño. Dalia va a preparar el baño. Jafar tiene guardias en todas partes. Luego hará que invadan a nuestros vecinos, arriesgando vidas. ¿Y para qué puedo gobernar? Solo quiero ayudar. Nací para ser más que desposar a un noble totalmente inútil. Si tiene que desposar a un noble inútil, existen otros peores que este. Es alto y apuesta. Aquí viene el jefe. Entran el sultán, Jazmín y Dalia. ¿Qué haces? Baja los brazos. Sí, pero debo presentar. Baja los brazos. Es un placer recibirte en ágrava, príncipe Alí. Se cae un adorno del cetro de Aladín. ¿Cómo lo rompiste? No lo sé, se sapó. El genio lo esconde. Supongo que también es un placer para ti. Sí, es igualmente un placer para mí, Alteza, señor. Se ve muy sereno. No hagas reverencias. Yafar desconfía. Bien. Temo que jamás había oído de Abapua. Aladín y el genio están nerviosos. Bueno, está al norte. La corte está desconcertada. Tenemos un norte y un sur. ¿Qué? Muy cerca. Si quiere ir usted, es... Está por ahí. Si lo busca, lo va a encontrar. Ya no hables... El mundo sigue aquí. En los aposentos habla el genio. Ya tienes a la chica. Admito que tuve mis dudas después de ese... Enredo por las jaleas, pero... Al final te recuperaste poco a poco. Sí, eso hice. No soy tan malo en esto de ser príncipe. Creo que no hay que dejarnos llevar. Tenías razón. Las personas solo ven lo que quieren. Aladín se ha ido. El príncipe Ali llegó. ¡Guau! Tienes toda tu vida resuelta entonces. Y estuve pensando en mi deseo final y tengo que... Genio, te necesito. Un bailarín salta por el aire dando piruetas...